El seguimiento y el cariño de nuestros aficionados nos dan la capacidad de ayudar en la difusión de este tipo de iniciativas y el compromiso de nuestro club con la solidaridad, como queda patente en otras iniciativas que realizamos durante toda la temporada, nos llevó a no dudar ni un segundo para colaborar con el calendario para 2015. El resultado final ha superado nuestras expectativas y no podemos más que manifestar nuestra satisfacción por haber formado parte de este proyecto. Más que un agradecimiento, vamos a poder decir un hermanamiento, porque el apoyo que siempre genera y nos da Valencia Basket, esta entidad deportiva tan emblemática en la ciudad, a Cruz Roja Española, pues es de agradecer y mucho, porque gracias a ellos, como bien digo y reitero, todos los proyectos que se llevan a cabo en Cruz Roja y en el Colegio de Parálisis Infantil, junto con otras organizaciones, pero en este caso y en peculiaridad en Valencia Basket, pues nos ayuda tanto a tener la ilusión necesaria para poder realizarlos, como para quien en este caso se realiza, que para nosotros es nuestro punto neurálgico y nuestra fuerza y nuestro ánimo, que es para toda nuestra comunidad escolar. Yo simplemente os quiero dar las gracias por la colaboración, el cariño que habéis prestado, lo bien que habéis tratado a nuestros hijos, porque vamos, han estado encantados. Y nada, y ahora ojalá vendamos muchos calendarios para poder hacer realidad todos los proyectos que tenemos en marcha. Gracias.